...se presenta en las distintas instituciones educativas, tanto de inicial, primaria, secundaria. En algunos más, en algunos menos. El año 2023, por no ir muy lejos, la región Puno ha registrado alrededor de 134 casos de bullying. Y no es poca cosa. Entre ellas hay violencia física, otros son de violencia psicológica, incluso agresión sexual. Lo que ocurre es que entre estudiantes se suelen normalizar, digamos, algunos adjetivos, algunos apodos, algunas bromas, algunas acciones que pueden más adelante afectar la dignidad de la niña o del niño agraviado, afectado. Algunos de los niños no tienen buena autoestima y permiten que el niño agresor le siga de manera permanente agrediendo. Y no hace un pare, no denuncia, se calla. Entonces se vuelve un círculo vicioso. El agresor abusa de su compañerito que no reacciona. Y eso tampoco se fija el docente, la docente o el director, la directora. Entonces se va normalizando como algo que, bueno, es juego de niños, es un asunto de niños, lo cual no es así. ¿Por qué? Porque hubo casos en el que tras estos casos de bullying, estudiantes se han tenido que cambiar de colegio porque ya no resistían más violencia. Hubo casos, el último caso de Yunguyo el año pasado, recuerdan, de una adolescente, ¿no? Entre dos adolescentes se han agredido y una de ellas ha resultado afectada. Tuve que cambiarse de colegio, actualmente está en otro colegio, está en un procedimiento incluso de investigación. Sé lo que pretendemos es que no lleguemos a ese extremo. Incluso puede haber casos, no hubo en Puno, pero en otras regiones, en el que el agraviado, tanto bullying, no ha resistido, se han suicidado. Se pueden quitar la vida, puede llegar a un extremo, a ese nivel. Entonces no podemos esperar que llegue a eso un estudiante que en su momento, el director, la directora, el profesor, la profesora, puede tomar nota, registrar, reportar y poner alto a esa situación. No sancionando, no castigando, sino corrigiendo con estrategias de buena convivencia escolar al niño o a la niña agresora. ¿Las cifras con el pasar de los años se han incrementado con nuestra región? ¿Cómo van? Sí, ahí digamos como que se mantiene, ahí algún año ha bajado, pero ese es el rango más o menos de los casos que hemos reportado también los años anteriores. Lo que queremos es que en las instituciones educativas se sensibilice a todo nivel. Padres de familia, madres de familia tienen que ver mucho con este tema. Hay que trabajar con ellas, porque los niños y las niñas vienen de un hogar, y si vienen de un hogar violento, agresivo, ese niño o niña va a reproducir esa agresividad en el colegio. Por eso hay que trabajar con padres, madres de familia. Hay que trabajar con docentes de la institución educativa, para que cuando vean un caso que se está repitiendo permanentemente y hay uno que está abusando del otro compañero de estudios, reportar, denunciar el caso ante la dirección. Hay que trabajar con los mismos estudiantes, para que identifiquen qué cosa es bullying, por qué se da y qué consecuencias puede traer a su compañero o compañera. Hacerles dar cuenta que eso no es bueno. Y más bien hay que promover una convivencia escolar armoniosa, de respeto, pacífico. Esa es la idea. Hoy hemos lanzado una campaña para trabajar en las instituciones educativas y hemos elegido el emblemático y glorioso Colegio Nacional San Carlos, donde hemos lanzado la campaña que lo denominamos Colegios Más Seguros y Sin Violencia. ¿Qué implica esta campaña? Esta campaña consiste en realizar ferias informativas.